Una vez más, las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, en estricto acatamiento de la orden girada por el ministro Gustavo Mata en cuanto a no ceder ante el crimen organizado, lograron asentarle un fuerte golpe a las organizaciones narcotraficantes que operan en el Pacífico. De acuerdo con lo declarado por el director del Servicio Nacional de Guardacostas, esta vez se trató de un cargamento aún no cuantificado de posible cocaína, el cual iba a bordo de una lancha pesquera costarricense, la cual fue interceptada en el Pacífico Sur. Arias detalló que varias embarcaciones del Guardacostas y aeronaves del Servicio de Vigilancia Aérea patrullaban ayer frente a Punta Burica, cuando divisaron una lancha sospechosa, por lo cual decidieron intervenirla, ya que mostraba suficientes indicios de que transportaba droga. La embarcación sospechosa de nombre Marian Paola, con matrícula de Golfito, tuvo lugar a unas 42 millas náuticas al suroeste de Punta Burica. Tras recibir la dirección funcional de la Fiscalía de Golfito, la nave sospechosa fue escoltada hasta el puerto de Golfito, donde en este momento está siendo revisada, de manera exhaustiva por agentes de la Policía de Control de Drogas. Las pacas que encontraron las autoridades del Ministerio de Seguridad estaban ocultas debajo de gran cantidad de hielo que los presuntos narcotraficantes llevaban en la bodega de la lancha. La nave era tripulada por cinco hombres, tres de los cuales dijeron ser ecuatorianos y de apellidos Estrada, Catuto y Achudia, así como uno dijo ser colombiano y apellido Valencia. A ellos los acompañaban tres costarricenses de apellidos Quirós, Castellón y Segura.